Adiós Dices adiós y dejas muy triste a un corazón Ay, ay, qué fácil lo miras Tú me corres sin más explicación Ay, ay, pues no sé por qué me dejas Cuando te amo más allá Dime algo bonito aunque no sea verdad Sé que de consuelo a mí me servirán Dime algo bonito que me voy a ir Solo una mentira y marcharé feliz allá Algo bonito y ya Dime algo bonito Aunque no sea verdad Caminos en donde están Muy tristes los voy a caminar Ay, ay, qué esperas que no te vas Dijiste y no dijiste más Pues no sé por qué me dejas Cuando te amo más allá Dime algo bonito aunque no sea verdad Sé que de consuelo a mí me servirán Dime algo bonito que me voy a ir Solo una mentira y marcharé feliz allá Algo bonito y ya Algo bonito y ya ¡Suscríbete al canal! Gracias.